La primera brigada adscrita a la segunda división del Ejército Nacional adelanta operaciones coordinadas con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y protección a la población. En las últimas horas fue localizado un depósito ilegal con material de guerra en zona rural del municipio de Maripí. Allí, tropas del Batallón de Infantería Número 2 Mariscal Antonio José de Sucre, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, hallaron tres fusiles calibre 7.62, seis proveedores para fusil, dos proveedores para subametralladora. La localización de este material, que al parecer pertenece a la delincuencia común, fue realizada en la vereda Santa Rosa, en zona rural del municipio de Maripí, al occidente del departamento de Boyacá. Este material quedó a disposición de la Fiscalía 23 en la ciudad de Chiquinquirá. Las operaciones continuarán en diferentes lugares del departamento de Boyacá para brindar seguridad a la población. Desde la Secretaría de Productividad del departamento de Boyacá se fortalecen procesos de exportación con los que se busca que productos emblemáticos boyacenses y con potencial exportador se sigan vendiendo a nivel mundial. Vamos a montar el plan estratégico de exportaciones de cada una de las empresas con una asesoría personalizada y en donde vamos a trabajar con victorias tempranas. La primera es que este es un proceso que se demora más o menos alrededor de unos cuatro o cinco meses y en el segundo mes, que es ahorita en marzo, ya tenemos pensado a hacer los partícipes de la macro rueda de Procolombia. La gente de Moniquirá de Café Cultura cerró una negociación para exportar 150 kilos semanales de café especial de Moniquirá a los Estados Unidos. Entonces también ya arrancamos exportaciones por ese lado, enviamos unas muestras a Arabia Saudita y obviamente estamos pendientes de cerrar la negociación con Wolf Foods, que es un almacén de gran escala en Estados Unidos de alimentos con 70 toneladas de panela pulverizada. Obras del patinódromo de Tunja ya culminaron. Este nuevo escenario deportivo está listo para ser entregado a Alirdera. En el patinódromo la obra ya está terminada. En diciembre se realizó la construcción de la parte eléctrica y estamos en proceso de liquidación, pero la obra ya está totalmente terminada. La orden del señor alcalde es que luego de la liquidación del contrato se mire la posibilidad de hacer una entrega con algún evento especial deportivo para darle al servicio a la comunidad de Tunján a esta importante obra que se ha realizado. En esta zona también se construirán las oficinas del Ente Deportivo de la capital boyacense. Esta es una zona en donde va a ser un complejo deportivo y las instalaciones de funcionamiento del Irde se construirán durante este año y la parte administrativa va a pasar a ese sector al lado del patinódromo. En Sogamoso inició programa de formalización de predios que se encuentran en falsa tradición. Con el apoyo de la superintendencia y el gobierno nacional se creó la primera oficina de tierras de Boyacá, donde los sogamoseños tendrán atención permanente en los procesos de la legalización de predios. Con el fin de buscar una solución a más de 7.000 predios que en este momento no cuentan con su legalización y con su formalización. La buena noticia es que en un convenio entre la Administración Municipal y la superintendencia vamos a abrir una oficina especializada que le va a permitir a todos los propietarios que tienen esta falsa tradición y esta falta de titularidad de sus tierras a acceder a la misma en una cooperación que aspiramos a que más de 7.000 campesinos sean beneficiados de este proyecto y logremos finalizando el año tener el desarrollo de este programa de la Presidencia de la República que aspira a formalizar la tierra de todos los campesinos en el Departamento de Boyacá. Dos bicicletas de alta gama, una de ruta y una de crono, recibió la campeona mundial de paracicling Daniela Carolina Munevar Flores por parte del gobierno de Boyacá. La gestión la realizó el Instituto Departamental de Deportes. Ahora la campeona mundial de paracicling tendrá sus propios elementos para continuar brindándole alegrías deportivas al departamento. Ir cumpliendo cada sueño, diría yo, porque digamos que uno como deportista siempre sueña pues tener las mejores cosas para conseguir los mejores logros en cada competencia que se presenta. Y bueno, digamos que la entrega de las bicicletas fue un poco inesperada pero muy agradable porque bueno yo pienso que digamos que me compromete mucho más con el deporte a seguir luchando, a esforzarme y bueno poder seguir logrando grandes cosas en lo que viene en mi carrera deportiva. Bea y Lea nos envía desde Villa de Leida un informe sobre el actual estado de la Casa del Primer Congreso. Allí se dio nacimiento a las leyes de Colombia. Las condiciones de este bien del estado que hace parte del patrimonio nacional son deplorables. ¿Sabían que en esta esquina está la Casa del Primer Congreso? El Primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada fue la institución que elaboró las leyes posteriores al grito de independencia. Nos fuimos a verla y encontramos que la cubierta está a punto de caerse. La madera está podrida. Para que hagan algo ya. 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 Se reúnan. Consigan los fondos suficientes para arreglarla. Y no se hagan más los de la vista gorda. Bueno pues la verdad me parece que está muy dejada, le da muy mal aspecto a Villa Leiva por ser un lugar muy turístico y visitado. Pues la verdad el estado deplorable. Eso tenemos que repararlo y tenemos que repararlo ya, porque es nuestra historia. Muy buenas noches. Mi nombre es Olegario Hernández Díaz. Soy de la Uvita, Boyacá. Fui concejal de Bogotá. Estaba de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Renuncié hace tres meses porque tenemos la vocación de políticos y la del servicio a la comunidad. Soy una persona fresca, una persona nueva. Quiero trabajar por los mineros para crear el instituto técnico para el apoyo al pequeño y mediano minero y adicionalmente el fondo financiero para que de esta manera se le aporte y se le apoye a ese empresario y de esa manera obviamente tener empresarios colombianos explotando nuestras minas. Deseamos proteger a las más de 10.000 familias que están en los páramos y que no saben cuál va a ser su futuro. Olegario Hernández Díaz es una persona nueva, una persona fresca, una persona que tiene hoja de vida para representar dignamente a Boyacá. El 104 en el tarjetón con la sede del Partido Conservador.